Hola. Bueno, estamos aquí en el famoso Salento. Es uno de los pueblos más conocidos de Colombia, en la parte de la cafetera. Vamos a ver qué tan bueno es, si nos gusta, si todo lo que dicen es verdad, seguro que sí, pero vamos a verlo, mostrarlo. Sí, nos hemos dado cuenta que pues toda esta zona del eje cafetero, los pueblos que hemos conocido, pues tienen la misma arquitectura. Lo que cambia es las cosas que se pueden hacer en el lugar y también lo turístico y lo no tan turístico que son. Así es, vamos a verlo. Esta es la calle real aquí en Salento. Es conocida porque pues es una de las calles típicas, paisas, que se ven casi en todos los pueblos que hemos visitado de la zona cafetera en Colombia. Entonces es muy famosa y pues tiene esta arquitectura tan hermosa que vemos. de la semana, bienㅁs, la semana, ¡Gracias! 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 Bueno amigos como pueden ver pues es un pueblo bonito, está un poco un poco solo por la pandemia también por un paro aquí en Colombia en ese momento personalmente yo pienso que es bonito pueblo pero conozco otros pueblos que es cafetero un poco más auténticos, un poco más no tan occidentalizados pero que no quiere decir que sigue siendo un pueblo bonito, muy turístico y vale la pena también conocerlo aquí vamos a subir unas escaleras donde uno puede ir a ver la vista una vista que hay aquí pero el problema es que son muchas escaleras miren hay que subir hasta allá arriba y llegamos y esta es la vista que se ve está un poco nublada un poco y ese no era como tal el mirador ustedes tienen que desviar ahí por un caminito y ahí queda pues queda este mirador vamos a verlo 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 y vamos a verlo vamos a verlo y un lugar que no puede faltar visitar aquí en salento es la casa real es esta callecita que vemos aquí con casas super bonitas muy típicas muy típicas estilo paisa así con esos colores y esas vintanas vamos a verlo y y